Estamos aquí viendo las rejas de seguridad, antidesprendimiento, tope chulas, último modelo, antinefilim, red antinefilim, porque claro, igual se cae todo, ¿no? Pero, ¿qué coño pinta ahí la red antinefilim en la de ahí arriba? Ahí en la tapa, guardando la tapa, ¿sabes? Que no vaya ningún loco. Está chulo. Como estamos viviendo en un tiempo de acontecimientos gigantescos, extraños, impresionantes, cada vez más ovnis, más meteoritos, más círculos y pictogramas asombrosos, indescifrables de momento, agujeros que aparecen en todo el planeta, luces, voces, ciudades que aparecen, y muchas cosas más, ovnis que entran en los volcanes, naves notrizas, sorprendente, los gobiernos y los políticos están asustadísimos. Algunos lo saben, y ya como ratas se están metiendo en búnker, están construyendo búnkeres, fuera de Norteamérica y fuera de Europa, en Sudamérica, curiosamente, en Brasil, Chile, en Centroamérica, porque saben la que viene encima, y van a por ellos. Bueno, chavales, otro sábado más, desbaracando las obras del diablo, por ellos. Bueno, cuando están estos acontecimientos aconteciendo, Jesucristo, el mejor hombre de la Tierra, el más valiente, el que cogía un látigo todos los días, lo cogía, lo dice la Escritura, ¿no? Y entraba en el templo y los latigazos, pero avergajazos, con los pedófilos asquerosos, los sotanas negras, con los negocios, pateaba las mesas, tiraba todo, pero tenía valor, era un hombre como tiene que ser. Es un calor, nano, y no ves ni una nube, eso es mala señal. Algunos dirán que está limpio el tema, pero no, suele ser más al contrario. Hay demasiados polvillos blancos difuminados para que hayan nubes. Pero bueno. Ahí es donde están las cabezas huevos. Bueno, hay una que acaba en pirámide en vez de huevo, pero bueno. Tampoco me va a poner tiquismiquis. Y aquí al lado, hay otra paranoia, bastante curiosa. Allí, con un mojón encima delimitando las zonas, ¿sabes? De el pueblo al lado con este. Y es curioso cómo delimitaba las zonas y dónde. Es muy curioso. Se reunieron todas las sotanas negras. Hay que liquidar a este, que nos desbarata el negocio rápido. Y lo asesinaron. Bueno, Jesucristo dijo una cosa que ya se cumple. Hablando de acontecimientos, lo dice mucho, acontecimientos, terremotos, señales extrañas, visiones, bueno, etcétera, etcétera. Lo que está pasando ahora. Él dice, más al comenzar, ojo, eh, al comenzar a suceder todas estas cosas, y se levanten seguidos y alcen la cabeza. Porque su liberación se acerca. Lucas capítulo 21, versículo 28. Su liberación. Hablando de la humanidad. Claro, esto es un camino, ¿sabes? Por si están así los caminos, luego van los incendios como van. Ya empieza aquí la roca volcánica chunga, o granítica, no sé. Pero, desde luego, más marronera que la hostia. Esta es la piedra que suele delatar. Las bases rectilíneas y las urnas gigantescas de piedra y tal. Va desde ahí toda la base esta gris. Y aquí tiene sus bolonchos y sus tapitas y tal. Y los bolonchos con agujeros, no te lo pierdas, ¿sabes? Que eso es un agujero ahí muy curioso. Bueno, este mensaje es para los guerrilleros. Es impresionante la lucha que está llevando. Porque el revelar irismas y misterios significan, ni más ni menos, que desbaratar el sistema completo. Estos parásitos criminales, se les va a ver el plumero a todos. Se desbarata, se hunde el sistema. Y ahí arriba, hay un mojón delimitando entre territorio de pueblo y pueblo. Muchas grietecillas chungas por aquí y por allá. Porque la humanidad ha estado siempre sometida por perros, por satanistas, por religiones explotadores, parásitos, pedófilos y sus noblezas, por legiones de sectas satánicas. O sea, gente diabólica por todas partes. Que han producido y promovido guerras, matanzas, fanáticos, fanatismo religioso, terror por todos sitios. La Inquisición, las cruzadas y toda la mierda que han promovido durante siglos esa pandilla de pedófilos criminales para enflarse de dinero, apoyar a políticos, sean de la izquierda y derecha del centro, bendecir las guerras y forrarse y violar niños a montones. Y tienen una cuenta que pagar, gigantesca, devolver todo lo que han robado a todas las naciones, esa pandilla de criminales. Y pagar indemnizaciones multimillonarias por la cantidad de millones de niños violados y asesinados en rituales satánicos en monasterios y en el Vaticano. Ya empiezan a salir. Cada monasterio que se abra aparecerán cientos de niños. El 50, 60 o 70% de millones de niños desaparecieron en la tierra. Ahí están en los monasterios sus cuerpos. Y se lo pasaron bien, picando piedra. Joder. La hostia. Tú date cuenta. De las piedricas de por aquí, ¿sabes? Cómo son. No, pero está empinado, ¿eh? La mierda de agujero ese. Me voy a descalabrar. Ahora. Tú fíjate. Cómo van haciendo ahí las piezas de Lego Nano. A ver, y por ahí escurre un cachondeo de cojones. Se les va a ver el plumero a todos. Se desbarata, se hunde el sistema. Y habrá que formar un sistema nuevo. Pero esta cantidad de pedófilos criminales, se les va a ir de todo. El poder, el dinero, la influencia, los van a odiar a muerte. La gente, la misma gente, los va a quemar, los va a perseguir, los va a patear por las calles. Tendrán que ir como ratas por todo sitio. Y luego la tapa encima, ¿eh? Con sus historias. Esto se ha desgastado por la caída del agua y tal. Pero eso de ahí no. Por lo tanto. Madre mía, loco. Menuda grieta espaciotemporal. Y que se mete para adentro. Hasta cierto punto. Curiosidades de la erosión y eso. Ya sabes lo típico. Esto, como os dais cuenta, grillero, es un aliciente, porque estoy viendo que cada día hay más. Bueno, vaya que estamos y veniremos por aquí. Y nos ahorramos un poco de camino. ¡Viva! Nada, siempre han de risas, ¿sabes? Todo el empastre del hormigón así, bien, tapando. Con incrustaciones, con un agujero raro. Es justo al lado de los bolonchos, ¿sabes? Que ahí detrás hay unas historias curiosas, curiosas. Pues muy bien. Ahí está el mojón, que os digo. Ahí está el mojón ese. Va a delimitar. Hay más. Se extiende la guerrilla de los guerrilleros de Alberto Canosa. Es algo impresionante. Porque estos descubrimientos, como dije al principio, no los van a sacar los políticos. No se atreverían a meterse con los monstruos del Vaticano. Y saben mucho que han asesinado niños del Vaticano. Dentro del Vaticano, los monasterios, en centros satánicos. O sea, que los mismos papas y cardenales han asesinado en rituales satánicos. A niños delante de nobleza, en rituales satánicos. Porque tienen que asesinar niños en rituales satánicos ante nobleza. Para entronizarlo, señores. Si lo sale todo el mundo. Acá le canto, primo. Negro y blanco más son. Un cabezacono. Mmm, interesante. Ahí está el agujero que hemos visto. Y ahí hay otra cosa. Bueno, este mensaje es para los guerrilleros. ¿Ves? Esto es construido. Y ves, va escurriendo, va escurriendo. Y va recubriendo lo de abajo. Va recubriendo lo de abajo. Pues el mismo sistema que altaban con las piedras. Van echando material, va cubriendo. Y algunas las lisan y otras no. Otras las dejaban tal cual. Porque no había tiempo, ¿sabes? Tenían demasiada prisa. Y las prisas no son buenas. Es impresionante la lucha que está llevando. Porque el revelar el idioma sin misterio significa ni más ni menos que desbaratar el sistema completo. Estos parásitos criminales se les va a ver el plumero a todos. Se desbarata, se hunde el sistema. Las bases estas graníticas con manchitas blancas y los grises volcánicos. Las bases no son las que se les va a hacer. así rollo granítico gris chungo tío de piedrecitas que es como cuchilla de la playa que te folia aquí pero bien muy bien si mal acabado no es el mismo aquí y aquí aquí parece que ya llevaron más cazo o algo o con lo que sea ha quedado más liso y aquí con las piedrecitas recubriendo y la reina isabel segunda está presente en ritual satánico y sus familiares pero que se cree que dice la sagrada escritura que satanás es el gobernante del mundo juan capítulo 14 versículo 30 mirarlo en primera de juan capítulo 5 versículo 19 el mundo entero dice la escritura está gobernada por satanás pero ya su poder se le va a ser quitado se le va a arruinar se le va a encarcelar porque entes de otra dimensión ya están en la tierra pues ahí por aquí no parece que haya mucha cosa pero por ahí por la otra cara flipa en colores loco por eso se está liberando una batalla en gigantesca que es invisible a ojos humanos por eso tanta confusión tanto sé cosas extrañas que aparecen y es la liberación de la humanidad y fíjate que su visto dice levanten seguido y hacen la cabeza porque diría alzar la cabeza mirar hacia arriba porque de arriba viene la salvación de la humanidad no de político y científicos ni la señora nada ni que iluminati rocafel esos van a explotar al mundo y apisotear y eliminar el mundo ellos van a ser eliminados no voa que dan ni al rabo por eso que me estimo los para los guerrilleros de realidad que estás haciendo una obra fantasia me emociono todos los días abros vídeos bueno algunos videos cómicos otros está un poco gracioso lo pongo muchas veces hambribal impostos otros muy serios, otros profesionales, bueno, quieras o no quieras, aunque lo hagan algunos de cachondeo, de broma, me da igual, mientras no sea ofensivo, ni cosas raras, ni insultos, no, no, bueno, lo admito, que muchos están, pero dan publicidad, en cierto modo, es positivo, y muchos son muy serios, y muchos están animando a otros, colgando los vídeos por todos sitios, para que Alberto Canosa, lo están haciendo, y ya es popular, está perseguido, el más perseguido de la tierra, prohibido las televisiones, está censurado por todos sitios, está perseguido, está aislado, y estáis haciendo una labor guerrillera de caballo, lo que no harían ni políticos, ni banqueros, menos, ni vaticanos, aún menos, porque voy a por ellos, ni nobleza, aún menos, bueno, porque son puestas por el vaticano, para chupar del bote. Bueno, primo, si eso es normal, que vengan aquí y nos lo expliquen, ¿sabes? Todo eso es normal, ¿sabes? Que se sale de ahí un pedazo de huevo y enganchado ahí con cementillo, todo bien recapado, ¿sabes? Curioso, toda la mierda de grieta esa, con la muela ahí que sale, y aquella, ojo, ¿sabes? Aquella tela, tela. Cosas un tanto gigantescas, ¿sabes? Pero para todos los públicos. Como veréis, no hay nada por el estilo, ¿sabes? Cerca, no hay nada parecido a esto, conclusión, no es normal. Todo esto, normal, no es. Que está todo bien pegado, ¿sabes? Que no... Se ha desgastado un poquito, pero nada, un desgaste de unos 4.500 años, no más. No 4.500 millones de años. Está casi como el primer día, ¿sabes? Un poquito desgastado. Pero, en fin, y claro, imagínate cómo estará lo de dentro. Estará como el primer día. Porque ni cosas raras, ni insultos, no, no. Bueno, lo admito, ¿no? Que muchos están... Pero dan publicidad, en cierto modo, es positivo. Y muchos son muy serios, y muchos están animando a otros, colgando los vídeos por todos sitios, para que Alberto Canosa, lo están haciendo y ya es popular, está perseguido, el más perseguido de la Tierra, prohibiendo las televisiones. Y el mazacote ese, pues imagínate esa, ese ahí. Dentro, todo lo que cabe ahí dentro. Está censurado por todos sitios, está perseguido, está aislado, y estáis haciendo una labor guerrillera de caballo, lo que no haría ni político, ni banquero, menos, ni vaticano, aún menos, porque voy a por ellos, ni nobleza, aún menos, bueno, porque son puestas por el vaticano para chupar del bote unos de otros ese regimiento de parásitos. Bueno, no lo haría nadie. Tienen miedo unos de otros, no se aman, se odian, se trabajan hombro a hombro, pero se odian. Los jesuitas, vaticanos, nobleza, satanistas, que son amigos, se odian, van al poder, a chupar, a vivir bien. Y cuando digan eliminar la mitad de la humanidad, lo eliminan. Ya está el Papa alegrándose, diciendo que necesitamos una tercera guerra mundial, dice que va a correr la sangre, está regocicando. Esos perros son como las luciérnagas, necesitan la oscuridad para brillar, porque ya se les ve el plumero por todas partes, y van a ser pisoteados ellos por sus mismos amigos, porque ya digo, no se aman, se odian. Trabajan unos con otros a chupar del bote y a corromperse. Porque claro, políticos están involucrados en pedofilia, asesinatos de niños, y claro, los tienen unos a otros cogidos de sus partes, pero a todos van a caer. Porque estos descubrimientos van a hacer que caigan todos. El arca de la alianza, vamos, va a ser inverosímil. Una gloria para la humanidad. El poder de Dios en la tierra que sigue activo, y esa arca va a meter una radiación. Da igual que estas ratas se escondan en el fondo de la tierra, en cuevas, en subterráneo, en búnkeres. Allí los llega, tranquilo, que la radiación entrará. Y igual que ahora quieren hacer un sistema de radiación para entrar en las pirámides y ver lo que hay dentro, que están huecas todas, nada de tumba de faraón, historia, son centrales nucleares, y ahora los japoneses están haciendo eso. Pues igual, el arca de la alianza aún con más poder. Donde quiera que se metan estos perros, allí los llega. Da igual, y allí van a perecer. Olvidan cuando se abran los búnkeres, cuando pasen todo esto. Aparecen los cadáveres con su oro, con su alimento, con su oro, con lo que sea. Pero los cadáveres están allí, podridos, que es lo único que pueden esperar del futuro. Y así que queridos, estés haciendo una obra fantástica. Todo normal, chavales. Todo normal, campeones. Esta acaba en pirámides y esta acaba en huevos y enroscados, ¿sabes? Cojonudo, primo. Y esto, ¿y esto qué es? Cemento, es lava, ¿qué es? ¿Sabes? Hormigón del malo. Eso parece ahí una quilla de barcos, así asomando. Madre mía. Yo no me explico aquí la gente a qué espera a enterarse de dónde coño vive. No sé a qué espera la gente. Porque eso de ahí atrás normal no es. Eso de ahí normal no es. Ni esto, ni eso, ni lo allá. No hay nada normal. Que lo estén normalizando, vale. Pero normal no hay nada. De aquí, el colega este, ¿sabes? Naturalmente, sin la cual no podríamos ni vivir, ninguno de nosotros. Pero esta gente no tiene piedad. Esto del Vaticano, que han eliminado y han quemado vivos millones. Han inducido a las guerras. Han invendecido todas las batallas. Pinochet, Hitler, Franco. Los han instado a asesinar y torturar personas. Son monstruos demoníacos. Y diremos, esta guerrilla los consumió, los aplastó y lo estamos haciendo. Cada vez se abre más y más. Y es impresionante. Yo, como líder de los guerrilleros de Alberto Lanzas, estoy súper emocionado. Y cada vez que abro en internet y veo más y más miembros, muchos me escriben, les estímulo. Quieren ser guerrilleros. Les animo y digo que extiendan estos mensajes para que el mundo entero empiece a despertar del opio que le han hecho beber y fumar durante siglos. Estamos en la meta final de una batalla impresionante. Es que no me canso de verlo, Horano. Todo normal. No, chavales, está clara la cosa, ¿no? Yo creo que la cosa está clara. Los perros demoníacos van a ser exterminados de la faz de la tierra. Ya queda poco. Se va a hacer largo para algunos, pero quedar poco queda. Así que, a por ellos, que son pocos y cobardes, coño. Echarle huevos, chavales. Si no, será peor, ¿sabes? Aquí o ayudamos todos o luego que no nos quejemos. Tío, menudo calor hace. Bueno, tío, tía, es un cador, pero de los potentes, ¿sabes? De los de microondazos. Y esto ya te digo que normal no es. Ni esto, ni lo de al lado. Sois unos camaradas impresionantes. Sois valientes. Sois leyenda. Porque ya los guerrilleros Alberto Grasso hemos formado una leyenda internacional. Es impresionante. Lo que no harían nunca políticos ni nadie, lo hemos hecho nosotros. Hemos hecho un regimiento de valientes heroínas y heroínos que estamos cambiando el mundo. Y que hemos formado una guerrilla que ya es legendaria y que ya es imparable. Una base dura y ya empiezan los grises oscuros, ¿sabes? Y las recapadas. Ahí todo recapado con costra. Y esto todo lisito, erosionado, ¿sabes? Y eso como cuchillas, muy bien. Claro que sí. O sea que esto es un amole de base o de pared aguantando todo lo demás. ¡Qué ojito! Cantidad de pedófilos criminales, se les va a ir de todo. El poder, el dinero, la influencia, los van a odiar a muerte. La gente, la misma gente, los va a quemar, los va a perseguir, los va a patear por las calles, tendrán que huir como ratas por todos sitios. Y le van a expoliar todo lo que ellos no han expoliado ante vida. Y claro, estos descubrimientos, los que son tan impresionantes, y hablo siempre de los mismos, aunque muchos más, de los gigantes, los que han destruido la tierra en el pasado, y están protegidos por sus propios creadores y por las religiones. Daros cuenta que siempre, mirad los lugares arqueológicos, y ya la gente la va viendo. Cada vez son más los guerrilleros y guerrilleros de la puerta de la casa, que cogen y ven con asombro, que se meten donde hay rocas extrañas, y ven el código de barras. Ahí hay gigantes. Donde veis códigos de barras en rocas, y los hay por toda la tierra los mismos, dirá, esa zona está de gigante. Esos códigos de barras son para marcar las rocas, y conocerlas, y estudiarlas, desde cualquier punto del planeta o de Marte. Por eso daros cuenta, y ahora empezáis ya a asimilar, a comprender, que en donde hay rocas con gigantes aparecen ovnis siempre, en los emplazamientos arqueológicos. Ahora ya lo vais entendiendo. Para producir energía a los gigantes, y perseguirlos con vida en estado letargo dentro de la roca. Y las madres, madres que han sido millones de mujeres desaparecidas, del presente al pasado, porque cada año desaparecen 10 millones de personas. Y las noticias, ni palabras. Eso, silencio, nada. Las noticieros, los medios de comunicación, televisión, para llegar a la gente, súper controladísimo, con terror y con miedo. No se le atrevería a ninguno decir, bueno, vamos a sacar un gigante. Ya lo hicieron algunos, y fueron amenazados de muerte, como antena tras televisión. Intentad hacer un contrato. Imaginaros un contrato simple. Pero señores, las noticias, bueno, pues, aparte de que algunos dudaran, será verdad o mentira, ya no dudan. Ya se ven los códigos de barras fotosítricas, una señal, en todo el planeta, en todos los sitios, y la gente ya empieza a comprender, bueno, como las mismas hendiduras, o semejantes, en línea, están en toda la Tierra, en todo el planeta. Porque los gigantes están en toda la Tierra. Hay cientos de miles, sacaremos algunos, seguro. Y claro, estos descubrimientos no se atrevería a ningún medio, ni a mencionarlos. Porque irían como lobos, a por ellos. El Vaticano, sus monstruos, los Illuminati, los jesuitas, el Club Widerberg, etcétera, la Sexta Satánica, a por ellos. Se los pateaban. O sea, viven en terror. Por eso se les da cuenta que de esqueletos de gigantes, ni mención, ni una foto, nada, terror. Y menos de cuerpos de gigantes. Pero gracias a este grupo de guerrilleros y guerrilleras que cada vez es más extenso. Y me alegra por una cosa, porque vais perdiendo el miedo. Y daos cuenta que no os pueden hacer nada, señores. Pues bueno, chavales, eso era. Un paseíto rápido por Gigantilandia y poco más. Seguimos en la lucha hasta la victoria. Sin desfallecer. A por ellos, que son pocos y cobardes. Y cada vez menos. Estamos en la meta final de una batalla impresionante. Esto conducirá a un armagedón de magnitudes impredecibles. Y los guerrilleros y guerrilleras de la Toranza formaremos parte y somos parte ya de un desastre. No para nosotros, para los que han producido desastre y ruina en toda la Tierra. Ánimo guerrilleros, guerrilleras, los descubrimientos de los gigantes van a salir. No todos, habremos algunos en España. La cueva de Hércules, el cronorizón para que se vean las escenas de todos los crímenes que han hecho esta gentuza y no tengan donde esconderse. Los van a perseguir como ratas cuando se vean todos los criminales que ante el público se ven honestos con sus familiares y visando a niños y son monstruos que los asesinos de niños corruptos, ladrones y cuando empiecen a abrirse las cuentas bancarias del Vaticano y los políticos y las noblezas, cientos de miles de millones robados a la población inteira, serán devueltos a la población porque todavía la cuenta pendiente de los millones que han asesinado en Sudamérica, la religión y el Vaticano y el Vaticano tendrán que devolvérselo todo. Han sido robados mediante ríos de sangre y tortura y quema de millones de personas inocentes. y aquí hay otro boloncho. Estamos ante las puertas de grandes acontecimientos mundiales y los guerrilleros de Alberto Garosa ya somos una leyenda viva. Sabemos en los diccionarios de todo el mundo y la historia un día se va a contar antes y después de los guerrilleros de Alberto Garosa. Un fuerte abrazo y ya sabéis, este lema ya también es leyenda, es internacional, ya es gracioso porque ya aparece en todo el internet casi gente que ni incluso no forman parte todavía de la granidad lo dicen como algo una palabra mágica, simbólica. ¡A por ellos! Que son pocos y cobardes. Esto de aquí es otro boloncho porque flipan la hostia. Es pequeña. Si te caes de aquí es pequeño, ¿sabes? O sea que otro boloncho tenemos aquí y ahí se ve como va ocurriendo los pegotes van escurriendo así. plastelina nano de volcán o de lo que quieras pero el tono estaba duro en su día. El que busca encuentra. El mejor profeta de la tierra de todo el planeta de todos los tiempos el hombre más grande de todos los tiempos fue Jesucristo asesinado naturalmente por la gentuza pedófilo criminal de la religión organizada cuando Jesucristo quiso patear el negocio de la religión las estafas los robos y patearles a ellos también. Jesucristo dijo muchas palabras que se cumplen ya ahora en este tiempo. Pedir y se os dará buscad y encontraréis llamad y la puerta se os abrirá a por ellos que son pocos y cobardes lo he dicho y ahora lo vais comprobando y se os va el miedo porque alguna vez pensaría si los que le están sucediendo cosas es los que van a por mí no los que están conmigo los que van a por mí y ya no llegan a mí daros cuenta y eso algún día se sabrá creedme prometido que montones de estos perros que ya tienen miedo de hacerlo el Vaticano y los satanistas los jesuitas las noblezas han pagado millones a gente que han trabajado siempre esta gente con ocultistas satanistas con vudú magia negra o sea son los consejeros de las noblezas del Vaticano de la religión de los satanistas espiritistas medium satanistas que en sesión espiritista les han aconsejado siempre que tienen y no tienen que hacer y claro han intentado ya hace tiempo han pagado millones a gente del vudú de la magia negra los más prominentes de esas logias satánicas para eliminarme y se han eliminado ellos mismos les han dado ataques rápidamente han caído al suelo ataques al corazón ataques de paralisia los han metido en psiquiátricos están enterrados la mayoría bueno me he cargado de gentuza de esas creérmelo me he cargado con la ayuda de Dios bueno yo no sé algún día yo calculo que serán varios miles algún día saldrá el listado porque empezarán a cantar cuando se desbarate todo este sistema y muchos de los parientes o amigos de estos que han intentado eliminarme además los denunciarán porque muchos dirán sí mi hijo mi marido sí era del vudú de la sexta satánica le pagaron tanto dinero el Vaticano y el otro y las logias y los jesuitas y el club y del verde para eliminarte y ellos murieron aquella noche y los mismos que los mandaron murieron también o sea me he cepillado pues no sé de monstruos y de basura pues no sé miles algún día saldrá y uno cantará cantará otro y empezarán a cantar todo será un listado aproximado y aparecerá que me he limpiado de la tierra miles y miles de monstruos asesinos de niños en rituales satánicos y eso me alegra en cantidad y que vayan mandando más que vayan mandando que ya tienen terror de mí bueno pues esto como me dais cuenta guerrilleros es un aliciente porque estoy viendo que cada día hay más sois unos camaradas impresionantes sois valientes sois leyendas porque ya los guerrilleros Alberto Gras hemos formado una leyenda internacional es impresionante lo que no harían nunca políticos ni nadie lo hemos hecho nosotros hemos hecho un regimiento de valientes heroínas y heroínos que estamos cambiando el mundo y que hemos formado una guerrilla que ya es legendaria y que ya es imparable y que cada vez se animan más unos y otros para formar parte de esta guerrilla que algún día con orgullo diréis a vuestros hijos a vuestros parientes a vuestras generaciones futuras y a nosotros con orgullo con entusiasmo fui un miembro de la guerrilla de Alberto Canosa conseguimos lo que nadie podía haber conseguido derrumbar un sistema satánico con la ayuda de Dios hay que dejar ahí una vuelta y tu historia con los ríos que hay por ahí abajo pero mejor que sabéis cómo está todo esto si aquí te puedes venir de bandolero como yo digo voy a enchufar por allí esto es cierto para hacer esto un microclima aquí metido entre las montañas que hacen aquí como una olla con el río abajo aquí el solecito un microclima